¿Cómo analizás este fenómeno de la tinealización de todos nosotros? Mirá, estábamos hablando con Boati de eso hace un rato. A mí lo que me parece que falta es laburo, viste, que nadie está laburando. Me parece que es como un papelón, que los programas se arman con tapes de otros y cuando vos ves el laburo efectivo en un programa es el 20%, el 30%. Y todo eso se generalizó porque los noticieros repiten a la mañana, a la tarde, a la noche las mismas notas. Es como que todo se berretizó mucho, viste. Me parece que lo que le falta a la tele hoy es, por lo menos a la tele abierta, es trabajo, ¿no? Es como, están haciendo lo más cómodo que sentarse ahí a hablar de Showmatch. Todo bien, yo veo Showmatch cada tanto, me parece entretenido, pero me parece que hay que trabajar, chicos. ¿Qué sé yo? No sé. Ahora, a ver, muchos quieren ver detrás de esto una maniobra de distracción y todo eso. Uno es demasiado conspirativo creer eso, ¿no? Sí, obvio. No, no, eso me parece una boludez. Para nada. A ver, me parece comprensible que Showmatch esté midiendo lo que mide. También te digo, yo no haría Showmatch, yo haría D a D. Ahora, me parece que es un programa que está bien hecho. Me parece que Marcelo está lejos en su mejor momento de conductor, lejos, está muy suelto. O sea, aprendió a generar su espontaneidad, a llenar con lo que... a dejarse fluir, sería. Y está bueno, cuando vos lográs eso en la televisión, me parece que no tenés techo, que podés llegar a cualquier lado. Por ese lado está bien, está todo el tiempo jugando en el borde, a veces se cae del borde. Ahí hay momentos en los que no me gusta. Hay otros momentos en los que se meten... Bueno, ustedes estuvieron tratando el tema en varios programas con el tema de los golpes y tal, que realmente me parece poco feliz, para llamarlo de alguna manera, toda esa historia. Me parece que ahí se caen, vuelcan, no saben cómo manejarlo, y quedan como superados por el tema. Pero después, yo entiendo al tipo que llega a la noche del laburo, que está harto de todo, y que quiere ver Showmatch, lo reentiendo porque a mí me pasa. Yo también hay momentos en que llego y digo, ¿sabes qué? No quiero pensar, hermano, no quiero guilombo. O sea, quiero ver algo que me divierta, y Marcelo me divierte, y está bien, y creo en el entertainment, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy hablando de Marcelo en este caso, estoy hablando de todo lo que rodea a Marcelo en el resto de los canales. Lo que me parece es que es tan fuerte la presentación de Showmatch, que los demás dejaron de trabajar. Entonces se transformó todo en una televisión autorreferencial, en la cual la joda es reírte de lo que hizo el otro en otro lugar. Y me parece que, yo te digo, he viajado bastante y nunca vi esto en ningún lugar del mundo. O sea, en general la gente produce programas, produce cosas, ¿me entiendes? Sí, sí.